En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, se soloplata y no... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso, en real life? ¿No es una peli? ¡Me cago en Dios! ¡Qué sacada de polla! No me lo creo, tío. La casa de papel, esto es una mierda. La casa de papel es una mierda comparado con esto. Robo del siglo. Robo del siglo, a ver. Robo del siglo, 18 minutos. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En esta inauguración de las Historias Innecesarias en este 2020, vamos a hablar sobre un robo icónico en nuestro país. Por supuesto que estoy hablando del robo al Banco Río de Acasuso. Vamos a saber quiénes lo llevaron a cabo, cómo y el por qué, es algo que todavía no está muy en claro que digamos. En muy pocos días se va a estrenar la película sobre este caso, así que mirate el video completo y vas a ir al cine con bastante conocimiento sobre el tema y vas a poder decirle al de al lado. Ah, yo ya sabía que pasaba eso. Suscribíos a Damián Cook. Damián Cook. Pónganse el pasamontañas y bienvenidos al robo al Banco Río de Acasuso. 13 de enero de 2006. El Banco Río de Acasuso funcionaba normalmente. Entre clientes y personas que trabajaban ahí, había en total 23 personas. De repente, 5 hombres ingresan al banco con armas, distribuyen rehenes, 3 en la planta alta, 2 en la planta baja caídos en el suelo y comienzan a asaltarlo. Todo aparentaba ser un robo exprés que había salido mal y terminó con toma de rehenes. Que intentaron robar el dinero de las cajas de atención al público, pero que todo se les fue de las manos. Adentro, 5 ladrones y 23 rehenes. Afuera, 70 policías de élite, francotiradores, negociadores expertos, 300 policías y prensa. La madre que me parió. Mucha prensa. Todo indicaba que pasadas unas horas y después de llegar a un acuerdo, los ladrones saldrían y que todo terminaría. ¿En Argentina? Un negociador hablaba con la policía a medida que iban soltando algunos pocos rehenes. Pidieron comida y hasta le cantaron el feliz cumpleaños a una de las señoras que había quedado dentro del banco. Los ladrones pidieron pizza y de repente el negociador desapareció de la vista de la policía. Pasó una hora, pasaron tres horas, pasaron cuatro horas y nada. Finalmente la policía decide entrar para encontrarse con que 146 cajas de seguridad habían sido vaciadas en la boya del banco y con que a los ladrones literalmente se los había tragado a ellos y al dinero. ¡Increíble! 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 ¡No puede ser verdad eso! ¡Hostia! ¡Esto es increíble! O sea, atracan un banco, vienen 300 policías, negocian con ellos, desaparecen de repente de las cámaras de seguridad, entras al de cuatro horas porque crees que ya sé que está pasando algo raro, se han ido todos. ¡Increíble! 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 Mucho ganéis va argentino aquí, ¿eh? ¡Increíble! O sea, tenían un puto túnel a los Michael Schofield. ¡Tenían un puto túnel increíble! y unos 80 kilos de joyas. 19 millones de dólares y 80 kilos de joyas. ¡La, la, 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 la! ¡Esto se va cantando en el coche! ¡Los pibes no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos para allá! ¡Hermano, qué es esto, tío! ¡19 millones de dólares y 80 kilos de joyas! ¡80 kilos de joyas! O sea, ¡un reven de joyas! ¡Me cago en la puta que me parió! Se encontró atrás de un mueble un agujero en la pared que comunicaba al banco con los desagües pluviales y además los ladrones habían dejado un mensaje en las cajas de la bóveda. En barrio de ricachones sin armas ni rencores se hizo la plata y no... ¡Ay, qué es esto, tío! ¡Que eso es en real life! ¡Esto es una peli! ¡Me cago en Dios! ¡Qué sacada de polla! No me lo creo, tío. La Casa de Papel. Esto es una mierda. O sea, la Casa de Papel es una mierda comparado con esto. En barrio de ricachones sin armas ni rencores es solo plata y no amores. Increíble, increíble. O sea, esto en Argentina entiendo que si sois argentinos lo vivisteis increíble en aquella época, ¿no? O sea, hace días el telediario estaban todos viendo esto, ¿no? Entiendo. Si habías nacido en 2006 entiendo que sí o si eras mayor en 2006. ¡Hostia! No me sonaban de nada, ¿eh? No sé si algún español conocía esto pero yo no... Pero ni me sonaba. O sea, no sé ni qué es a Casuso, la verdad. Pero veamos cómo sucedió todo esto, cómo escaparon y quiénes fueron los protagonistas. Él es Fernando Araujo, nació en San... No, Fernando Araujo no. Dígalo bien. Don Fernando Lionel Andrés Messi Araujo. Porque se acaba de sacar la polla a unos... Pero a unos niveles increíbles. Entiendo. Además que no le hicieron nada a ningún rehén, ¿no? Sí, eran una familia... Le cantaron el cumpleaños feliz a un rehén. No, me joda, no le van a hacer nada, ¿no? Digo yo, no sé. ...clase alta. Es artista plástico, profesor de karate y de jiu-jitsu. Le gustan los deportes de riesgo, la marihuana y es bastante espiritual. Un día en su taller mientras fumaba... Le gustan los deportes de riesgo, el skate, la BMX, robar un banco por 190 millones de dólares. Es una nueva disciplina que se ha incluido en los Juegos Olímpicos. ...marihuana que él mismo cultivaba y pintaba unos cuadros con sus propias técnicas. Se le pasó una pregunta por la cabeza. ¿Es posible robar un banco sin que nadie salga herido o causando el menor daño posible? Y ahí, cual nene caprichoso comenzó a desarrollar el plan. O sea, no es que se le ocurra, no es que tenga esa pregunta, rollo, oye, ¿se puede robar un banco sin hacer daño a nadie? Imagínate que yo os digo en streaming, oye, chavales, ¿es que se puede robar un banco sin hacer daño a nadie? No, no, no es que lo pregunte, es que lo pregunte y lo hago. Digo, espérate, un segundo, ¿y por qué no lo probamos? Vamos a hacer el experimento art-attack directo, coño. El profesor, claro, es que esto es real, gente, o sea, esto no es la típica cosa de leyenda urbana, de, bueno, una peli y tal, no, no, ha pasado. Ha pasado. era entrar al banco cuando este esté cerrado por un boquete hecho desde una casa cercana. Pero hay un problema, cuando el banco está cerrado hay que enfrentarse a enormes e impenetrables puertas para ingresar al tesoro y ni hablar de todas las alarmas. Fernando se dio cuenta de que había protocolos de seguridad para actuar ante un asalto boquetero al banco y otro protocolo para actuar ante una toma de rehenes, pero que no había ningún plan a seguir si sucedían las dos cosas juntas. Nadie jamás lo había hecho. Además, después de una intensiva investigación, se encontró con un gran desagüe pluvial y se dio cuenta de que ese desagüe iba directamente hasta abajo del banco. Solo iban a tener que hacer un túnel de unos 15... Mira, gente, por aquí yo no quepo. Gente, los espero aquí. ...metros para llegar desde el desagüe hasta una habitación del banco que estaba comunicada con las bóvedas. Pero esa iba a ser solo la salida. La madre que me parió. El banco iba a ser exactamente por la puerta principal mientras estaba abierto. Fernando no iba a poder hacer todo esto solo. Se iban a necesitar muchas más personas y, principalmente, herramientas para acabar ese túnel. Y ni hablar de la maquinaria necesaria para abrir las cajas de seguridad del banco. Y en ese momento se contacta con Sebastián García Bolster. Sebastián García Bolster. Gente, con este nombre, Sebastián García Bolster, tienes dos opciones. O eres entrenador de Boca Juniors heptacampeón de Argentina o eres ladrón de 200 millones de dólares. O sea, no hay un término medio. Sebastián García Bolster no puede ser una persona normal. O sea, tiene uno de los nombres más carismáticos que he leído en mi vida. O sea, no puede ser... No, soy Sebastián García Bolster, soy pescadero. No puede ser pescadero, lo siento, con mi respeto soy pescadero, porque Sebastián García Bolster es delantero de River Plate. O sea, no puede ser otra cosa. También llamado El Ingeniero. El Ingeniero. Convocan a un hombre a quien llamaba... Todos con motes, increíbles, increíbles, todos con motes. El Ingeniero. Un hombre que ya había participado en varios asaltos comas. El Doc es el youtuber, ¿os acordáis, gente? Doc Tops. Juntos llevaron un grupo electrógeno al desagüe para poder tener luz y para poder seguir con la construcción del túnel. Le contaron el plan a Rubén Alberto de la Torre, que había sido miembro de una banda entre los 80 y los 90, robaba bancos y camiones. A Rubén Beto de la Torre ya se le ve gente que sí que ha hecho alguna cosilla más, ¿no? Yo antes veo a Sebastián, se llama al otro. Este, Rubén, sí, algún Agustín ha dado. Vamos a ser sinceros. El Beto, algún móvil ha robado. Vamos a ser sinceros. En Mar de Plata, eh, pibe, me dejaste un momento el móvil que iba a hacer una llamadita a mi amiga que está... Sí, ¿me lo deja? Pues chúpamela. Chúpame la concha de tu madre y me lo llevo. Ja, ja, ja. Este ya... Este ha hecho ya cositas. Se dieron cuenta de que iban a necesitar un inversor más. Un inversor más. Si ahora mismo dice Carlos Rodríguez Ocelote, me muero. ¿No te imaginas? Un plan costoso, pero la recompensa iba a ser muchísimo mayor. Y ahí se unió a la banda Luis Mario Vitete Sellanes. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Pero si es Julio Iglesias. ¿Podéis ver esta imagen, por favor? ¿No es que salió de España? Bueno, el que es de Argentina también conoce a Julio Iglesias. Luis Mario Vitete Sellanes. ¿Por qué no le habéis puesto mote a este tío, por favor? Sería increíble. Ya con mote redondeas la jugada. Luis Mario Vitete Sellanes. Julio Iglesias. El rol de Mario con todo el plan fue clave. Hasta ese momento, Luis era escruchante. ¿Qué es escruchante? El que entra a robar a casas vacías, sin armas. ¿Qué es otro traductor ahora? No ves que no entiende. Además… Escruchante, gente, o sea, escruchante es, entonces, el que entra a robar a casas vacías. O sea, solamente roba si no hay nadie. No sabía que había... que había diferencia entre los que robaban con gente o sin gente. O sea, hay gente que solo roba sin gente. ¿Sos un escuchante? ¿Es uruguayo este? También era conocido como el hombre araña ya que trepaba por los balcones para entrar a robar. Dijo que hasta le robó joyas a Mirta Le Grand. Él fue el encargado de negociar con la policía durante horas. Para lograrlo, estudió teatro y oratoria. Absolutamente nada estaba librado al azar. Marito no fue el único en instruirse. Fernando Araujo, por ejemplo, hizo cursos de reanimación cardiopulmonar y de primeros auxilios para socorrer a algún rehén si se llegaba a desmayar. Nada podía poner en riesgo el plan. Ni siquiera la elección del banco fue casualidad. Eligió ese banco que quedaba en un barrio de clase alta porque los clientes tenían una buena posición económica y el robo no les iba a causar muchos problemas hasta que el banco les reintegre lo suyo. Increíble. 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 O sea, Robin Hood. Robin Hood. No me jodas. Esto es increíble, tío. ¿Pero qué es esto? Esto es increíble, tío. Además, obviamente, el botín iba a ser muchísimo mayor. El plan se iba perfeccionando. Día a día ingresaban al desagüe disfrazados de operarios de una empresa de servicios y principalmente Vitete y Araujo cavaron el túnel de unos 15 metros que iba directo al banco. Durante más de un año los miembros entraban al túnel pluvial con palos, picos, moradoras, barretas y hasta patas de rana. El plan era huir en unos botes inflables, pero para eso necesitaban que el desagüe esté más inundado y para eso el ingeniero Sebastián García Bolster construyó un dique para inundarlo aún más. Se dice que dos días antes del asalto sonaron las alarmas antisísmicas del banco unas tres veces por la maquinaria con la que estaban cavando el túnel, pero como no encontraron nada decidieron desconectar estas alarmas pensando que estaban falladas. Finalmente, mientras seguían cavando el túnel, después de tanta tierra, tocaron concreto. Habían chocado contra el objetivo, una de las paredes de la habitación de limpieza del banco. Siguieron sacando concreto hasta que dejaron una pared de tan solo cuatro centímetros de espesor. Terminaron uniendo al equipo a Julián Salochevarría, más conocido como El Paisa. Él y... Ese es colombiano, ¿no, gente? Ese es colombiano, ¿no? El Paisa. El Paisa es colombiano, ¿no? Sí, ¿no? El chofer. El chofer. Ah, este, este, este es mi chofer. Este es mi chofer. Esa risa es mi chofer. Ya está. Sus compañeros. Y por último, subió un hombre llamado Luis. Un viernes 13 de enero de 2006, a las 2 y 38, entraron cinco ladrones al Banco Río de Acasuso. Y si pensás que estaban armados, sí, lo estaban, pero con armas de juguete. Y ahí comenzó como si fuese un... No me lo puedo creer esto. No me lo puedo creer esto. Esto es increíble, hermano. Esto es increíble, hermano. Una simulación de toma de rehenes. Llegaron al Banco en dos autos. Uno lo dejaron exactamente en la puerta para que la policía crea que ese era el auto en el que iban a intentar huir, mientras que otros entraron por el garage. En ese segundo auto tenían la máquina que ellos mismos inventaron con la que iban a romper las cajas fuertes. La policía pensaba que iban a huir por la puerta delantera. Nadie imaginaba lo que pasaba bajo tierra. El paisa estaba en una combi esperándolos a varias cuadras del lugar. Combi, chicos, que es camioneta, ¿verdad? Combi es camioneta, ¿no? Sí. Tras tanto, el ingeniero estaba dentro del túnel esperando la orden para romper esos cuatro centímetros de concreto que faltaban para finalmente unir el túnel con el banco. Beto de la Torre entró con un casi ridículo disfraz de médico. Luis Vitete Ceyanes entró con un traje gris, un kipa, un falso bigote y anteojos descartables. Se puso un pasamontañas y ya estaba listo para tomar el papel del negociador. Decía que estuvo preso y que estaba en libertad hace 15 días pero que no tenía problemas en matar a todos. Actuaban como si todo era un robo expreso a las cajas del banco. Nadie imaginaba lo que iba a pasar. Incluso Fernando Araujo simuló intentar huir con un rehén ni bien llegó la policía para que no queden dudas sobre las supuestas intenciones de los ladrones. Se concentraron en mantener a los rehenes tranquilos. Los dejaban hablar por teléfono, tomar agua, fumar, no estaban ni siquiera atados. Distribuyeron a los rehenes en los distintos pisos del banco para que la policía no pueda ingresar ya que la policía no ingresa hasta no saber que de un solo golpe pueden garantizar la seguridad de todos los rehenes. Abro paréntesis para aclarar algo. El 17 de septiembre de 1999 había ocurrido la masacre de Ramón. Madre de Dios. Jamás. Cuando delincuentes entraron a robar el... Claro, ¿cuál es el tema, gente? Claro, claro, esto es increíble, tío. El tema es que la policía no puede actuar hasta que no es seguro que puedan entrar sin que ningún rehen caiga herido o directamente fallecido. Por eso la policía espera tanto porque la policía no puede entrar y venga, entramos rápido y les pegamos tres tiros a los ladrones. No, porque se pueden llevar a algún rehen por delante. O sea, el primer objetivo de la policía es que ningún rehen salga herido. Entonces, claro, es que no pueden actuar de ninguna manera la policía. O sea, hasta que no es 100% seguro la entrada no pueden hacer nada. Y ellos simplemente simulaban que iban a... Bueno, que estaban locos de verdad, ¿no? Él decía uno de ellos he estado preso hace 15 días no tengo ningún problema en matar a todos. Llevan con pistolas de juguete. Es increíble esto, Es increíble esto, tío. ¿Y esto qué es? Gente en Argentina pasó lo contrario, ¿no? Que decían que se iban a matar a todos y los mataron, Banco Nación e intentaron escapar con tres rehenes como escudos humanos en un auto. Pero al subir a este auto, la policía les disparó. El auto recibió unos 48 disparos en 36 segundos y murieron dos de los tres rehenes. Desde ese día, por obvias razones, los procedimientos en tomas de rehenes se comenzaron a hacer de manera muy distinta. Cierro paréntesis. Dentro del... Claro, es que eso es totalmente lógico, chicos. Claro, es que si hay rehenes dentro, obviamente la policía si entra con sus cojones, los ladrones duran 24 segundos. El tema es que en ese tiempo no mueran cuatro personas inocentes que están de rehenes, ¿entiendes? Claro, y esto es lo que pasó. O sea, esto es lo que pasó. Claro, al pegarle 48 tiros a un coche y matar a dos inocentes, pues cambiar los procedimientos a la hora de actuar cuando hay robos con rehenes. Dice uno en el chat que era metagaming esto, ¿no? Ghosting. Si los ladrones notaban muy nervioso a algún rehen, lo dejaban libre para evitar que pueda llegar a reaccionar y sabotear el plan. Además, cada liberación de un rehen servía para ganar tiempo. Los ladrones también permitían a los rehenes llamar a sus familiares que fueron llegando al lugar, cosa que presionaba a la policía. O sea, tú podías llamar, esto era increíble, o sea, tú podías llamar a tu familia, podías fumar, podías estar chilling. O sea, esto es, claro, esto, esto, claro, esto es raro, ¿no? Sobre todo, joder, a mí me sorprende que ninguno de estos intentase hacer el héroe, porque ya sabéis que hay rehenes que si no están atados, pues es como que se intenta hacer el héroe. O sea, tú estabas, tú estabas raptado, tú eras un rehén, pero tú llamabas a tu familia. Eh, amigo, ¿cómo estás? Nada, Fabián, escúchame, estoy aquí secuestrado, una cosita que pasó con los secuestradores, nada, salgo ya para allá, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda, Germán? 30 minutos, amigo, y vamos, gracias, gracias. O sea, es increíble, Arturito, es Arturito, sí, pero Arturito, hostia, Arturito, qué asco me da Arturito, tío, es insoportable, ¿cuándo vuelve la siguiente temporada de la Casa de Papel? ¿Qué asco me da Arturito? Arturito, bueno, a ver, no voy a hacer spoilers, pero a ver, el que no haya visto la Casa de Papel a día de hoy, un poco con retraso. ¿Qué asco me da Arturito? La madre que me parió, qué hijoputa. salga herido. ¿Cómo lo están tratando? Lo están tratando bien y qué gente joven. Luis Vitete, que estaba ubicado en una oficina con una ventana que daba a la calle, seguía negociando con la policía, más precisamente con Miguel Sileo. Y mientras tanto, el resto de los ladrones vaciaba 146 cajas de seguridad de la bóveda del banco y terminaba de picar la última porción de pared. Mientras este hábil negociador delictivo hablaba con nuestro negociador policial, estaba dando tiempo a que sus cómplices rompieran este espacio de cemento que dividía el túnel que daba con el desagote pluvial, mientras otro iba violentando las cajas de seguridad que posteriormente robaron. En un momento, Luis le dijo al negociador que se iban a entregar, pero que antes querían comer y les encargó varias pizzas fugaceta. De repente... Grande papá o parrazin de Santander. Lamentable. O sea, esto es increíble. O sea, esto es que te ganen al FIFA, pero que en vez de meterte 8, te meten 12 y te mean en la cara antes de que termine el partido. O sea, esto es increíble. O sea, que les llevasen pizzas antes de escapar. Mira la cara de este pobre hombre, este está roto por dentro y este llevando las pizzas, pero el repartidor de dominos, ¿qué haría? Dice... O sea, esto... ¿Qué es esto? Hostia, qué fuerte, tío. De repente, la comunicación de Luis con el negociador se cortó y dejó de estar a la vista de la policía. Nadie sabía qué pasaba. Le pidió las pizzas, se fue del sitio donde negociaban y todos para el desagüe. Let's go. Los cuatro ladrones se llevaron el botín, pero no sin antes mover un pesado mueble con una soga... gente, una cosa, ¿en Argentina no lleváis mascarillas ninguno o qué es esto? Un poco lamentable, ¿no? O sea, ¿nadie lleváis mascarillas en Argentina? Ah, son imágenes de 2006, hasta ya con la broma. La he leído uno del chat y lo tenía que hacer. Lo siento. Ya está, ya está. Los cuatro ladrones se llevaron el botín, pero no sin antes mover un pesado mueble con una soga para tapar el hueco en la pared. Se fueron exactamente a las 15 y 40. Se habían puesto pegamento en los dedos para no dejar huellas, habían limpiado los escombros y el polvo y hasta tiraron pelos que habían comprado en una peluquería para confundir aún más a los investigadores. A las 7 de la tarde la policía ingresa al banco. Revisa oficina tras oficina, todo vacío. Los noticieros incluso titulaban el caso diciendo que los ladrones se fumaron. Lo único que encontraron la nota. En barrio de recachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores. Comenzaron a sospechar que los ladrones se mezclaron entre los rehenes, pero eso no era así. Pero entonces, ¿cómo escaparon? Los ladrones bajaron por el túnel y huyeron en dos gomones, uno de ellos motorizado, por el desagüe pluvial. Hicieron 600 metros, llegaron a otra alcantarilla por donde subieron otros 300 metros hasta otra alcantarilla más y al abrirla, estaba esperándolos el paisa en una combi con un hueco en el piso. Increíble, de verdad. Esto es increíble, yo no me lo creo. Esto es increíble, esto es increíble, esto es increíble, qué fuerte. Y a casa, a casa y se echaron una flex, de hecho. Es decir, cual las tortugas ninja pasaron directo de la alcantarilla a adentro de la camioneta. Para ganar aún más tiempo, los ladrones pusieron una falsa bomba, también llamada cazabobos, en la entrada del túnel. Fue fabricada con una batería de teléfono y unos LEDs. De esa manera, cuando la policía descubrió el túnel, tuvo que llamar a la unidad anti-explosivos para desactivar el artefacto. Para ese entonces, el grupo ya estaba en algún lugar repartiendo la plata mientras miraban el noticiero y tomaban cerveza. Incluso seguían viéndose a ellos mismos robando el banco, ya que por pedido de la policía, los canales de televisión transmitían todo con 20 minutos de retraso por si algo pasaba. En total, la banda le llevaba 7 horas de ventaja a la policía. Ellos huyeron a las 15.40, mientras que la policía recién bajó al túnel a las 22.30. Claro, ¿por qué? ¿Por qué pasó? Esto, gente. Porque, claro, la policía cuando perdió, es decir, cuando perdió la esta, cuando perdió la comunicación con la persona que estaba negociando, hasta pasadas unas horas no entraron porque la policía imaginó que se imaginaban que estaban todavía dentro, que simplemente habían roto las negociaciones pero que todavía, claro, los rehenes imaginó que estarían dentro. Entonces, claro, mientras la policía esperaba, esperaba, esperaba para entrar, estos se habían ido a tomar por culo. Entonces, hasta las 10 y media no entraron al... ¡Qué follada! ¡Qué follada! ¡Qué follada! ¡Qué follada! ¡Dios! ¡Qué follada! Secaron la plata porque una de las bolsas había mojado, repartieron todo, brindaron y se fueron. Juraron nunca más volver a verse y cada uno siguió su camino. ¡Hostia! ¡Qué guapo! ¿Cuál es la... ¿La película es el robo del siglo, gente? Tal cual, ¿no? Me la voy a apuntar en el WhatsApp. a ver... ¿Qué pasa? ¡Esta es la película! ¡Pruében! ¡Felícula! ¡Vale! ¡Vale! Mira él, el trailer Ahora me lo veo Todo fue bien durante un tiempo Era literalmente el robo perfecto Pero como bien decía Araujo, el líder Hay cosas que uno no puede controlar Y una de esas es el factor humano Alicia Di Tulio era la mujer de uno de los ladrones De Alberto de la Torre Sospechaba que su marido se iba a fugar con un amante Y con todo el dinero Y ahí decidió contarlo todo ¡Ay, Alicia! ¡No! ¡No, Alicia! ¡Hostia! ¿Dónde te sentaste? Es claro, esta pensaba que se iba a ir con el dinero Y con un amante A ver, Alicia, yo empatizo a Reina Te entiendo, la verdad Yo a lo mejor, claro, yo veo que mi pareja Se va a fugar con toda la pasta Y con... Es que, a ver, chicos Claro, el tema es que Entiendo que Roberto de la Torre No te confundas con la serie del robo Ah, vale, vale, vale La película de... Vale, vale, sí, sí, la Argentina Sí, sí, no te preocupes Pío, no, no, no Un saludo a todos Claro, a ver, yo entiendo a esta mujer La verdad, o sea, yo entiendo a esta mujer Porque, claro, entiendo que El Roberto se llama, ¿no? Su marido Claro, si escapaba con la pasta A esta no le vio más Claro, se fue con el dinero a tomar por culo Yo no sé a dónde se fue Pero se fue a tomar por culo, ¿no? Claro Claro Ahí ya Alicia A la mujer sabía el plan Claro, que es que ¿Qué le vas a decir? Claro Tú imagínate, gente Que tú tienes una pareja Y tú te vas ocho horas Con una pala A un desagüe Claro, te dirá Pero este Mi marido es gilipollas Claro, le tendrás Que contar en algún momento Que estás preparando Lo que estás preparando Para que sepa Es que estuvieron más de un año Haciendo el túnel Entonces, claro Todos los días El año entero Con la puta pala Con la puta pala Con la puta pala Claro Entonces, claro Se lo tuvo que contar Es que eso Claro, se lo tuvo que contar Es que no hubo más cojones Y Alicia dijo ¿Que te vas con otra? Para, para, para Bere, bere, bere Ven aquí Que voy a hacer el 6ix9ine Alicia 6ix9ine Lo cuenta todo Chivando Pero acá las versiones Son dos Según los ladrones Fue eso Beto abrió la boca Y se lo contó a su mujer Que lo contó por despecho Y al menos esa Fue la versión Que todos los medios Replicaron Pero Alicia Di Tulio Que dato de color Era la hermana De Pepita la pistolera Una ladrona muy conocida De fines de los 90 Dijo que en realidad Fue apretada Y amenazada Por la policía Para hablar Cuando a mí me detienen Me detienen Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Y ahora que se están liando Claro Esta es la hermana De Pepita la pistolera Bueno, bueno, bueno Pepita la pistolera Esto es increíble De verdad Esto es increíble Claro Entonces En vez de chivarse Lo que pasó Es que la policía Apretó Con técnicas quizá No del todo legales ¿No? Podríamos decir Y bueno Pues al final Cantó ¿No? Tienen circunstancialmente Con esta chica Con Silvia Fernández Que me ha dejado La policía Va y le dicen Justo lo agarramos a tu marido Lo tuvimos con una mina Y se iban al Paraguay Hay ropa de mujer Y hay ropa de hija Por favor Para hacer streaming Pepita la pistolera Empezó a hablar más De lo que sabía Cualquier cosa Lo cierto Es que solamente 35 días después del robo La policía detuvo A Beto de la torre Y como si fuesen piezas De un no cayendo Que lo pillan A Beto Que lo pillan No ¿Dónde te sentaste Beto? 35 días después Día tras día Fueron atrapando A cada uno De los ladrones Si no fuera Por esa confesión Hubiese sido El robo perfecto Si bien la policía Dijo que antes De la confesión De Alicia Ya tenían algunas pistas Se cree que sencillamente No tenían nada El dinero No se sabe Solo se recuperó Cerca de un 2 o 5% Del monto total Y alguna que otra joya Todos los miembros De la banda Declararon que la policía Le sacó todo Pero hay ciertas Investigaciones Y rumores Que indicarían Que algunos Lo pudieron sacar Del país Y que hay mucho dinero Esperándolos En Europa Por otro lado ¿Cómo? ¿En Europa? Cuidado gente Hostia Que pena Pues yo pensaba Que no les pillaban En ningún momento Tío Porque como Como dice al principio En el video Que no se sabía Lo que había pasado Con este robo Ah Me ha dado pena La madre que me parió Lo tenían hecho Está en Andorra Sí Lo tiene Lo tiene Lolito Joder Qué lástima Todos los damnificados Es decir Quienes tenían Cajas en el banco Fueron indemnizados En cuanto a las condenas De la torre Fue condenado A 15 años de prisión Araujo a 14 Chicos 15 años 2006 Estamos en 2021 Nos roban Nos roban Cuidado Reven Reacciona Ibai guapo Reacciona Tico Reacciona ¿Estás viendo? No pierden A robar No pierden A robar Pelis Esos amigos Esos Ibai Realmente No es que voy a esta peli Tío Es increíble Que hayas visto Este video de 2021 Igual está subido Solo desde hace un año Tenemos que ver Esta película Reven Tío Bueno A ver Esto no es una película El robo del siglo Dale Betis Soy segana Vas a flipar Es que Mete ¿Te has comido spoilers? A ver Spoilers Te lo voy a averiguar No me cuentes algo Te mata Bueno No te cuento nada Pues necesitamos un portátil Es que te iba a contar una cosa Pero nada Por eso te he dicho Que me ha hecho gracia Lo que me ha pasado Tío Te lo cuento No es spoiler Si es spoiler no No es spoiler Entonces puedes contarlo A ver Una persona Entra a la cárcel en 2006 Sí Y le condenan a 15 años de prisión Mucha gracia Justo han pasado 15 años Coño Hace hoy Este mes Ah Para que salga el Liverpaz ahora Coño Nada más Mucha gracia A ver Yo ya he visto esto Yo lo he visto Si quieres verlo Pero está guapo Es de un robo de Argentina De locos De locos De todo el mundo Esperas Eh Ah vale Sí Ah vale Vale Círame la puerta Por favor Ah vale Claro Que probablemente No cumplió los 15 años Cumplió menos Bueno Me ha hecho gracia Coño Que justo sea En 2021 Julián Salochevarría a 10 Y Sebastián García Bolster a 9 Luis Vitete Sellanes fue sentenciado a 21 años de cárcel En el 2000 Hostia Vitete En el 2012 les bajaron la condena a 4 de ellos Porque no se pudo comprobar que las armas que usaron sean aptas para disparar A De la Torre se le disminuyó la pena a 12 años y 6 meses A Araujo a 9 años y 6 meses A El Pais a 8 años Y a García Bolster a 7 Hoy en día están todos libres El Doc y Luis son sencillamente fantasmas Nadie los delató Y nada se sabe de ellos Al menos hasta el día de la realización de este video Fernando Araujo El líder del grupo Es un personaje muy interesante Es bastante hermético Y no le gusta aparecer en los medios Durante años Varios productores y cineastas Le querían comprar los derechos de la historia Pero se negó Hasta que finalmente aceptó Y actualmente está escribiendo escenas Para la película del robo Que se estrena el 15 de enero del 2020 En nuestro país Y ya Ediculón ¿Dónde está gente? ¿Netflix? ¿O qué hay que hacer? ¿O Amazon Prime? ¿Netflix, no? De locos Tremendo Tremendo Muy grande Netflix Ah, no, no está Netflix Bueno, me lo apunto aquí De locos A ver Vale Perfecto Joder, encima reciente tú La película Ibai Cuevana Ibai Cuevana ¿Cómo? ¿Hola? Cuevana En Cuevana ¿Cómo que en Cuevana? ¿Qué es Cuevana? ¿Qué es Cuevana, gente? ¿A qué sabe qué es Cuevana? En Cuevana Cuevana Ah, vale Que es Megadede Joder, esto soy jiripo ya Termo Franchella Encarnará a Luis Vitete Y Diego Peretti A Fernando Araujo Incluso se lo vio En la band premiere del Ángel Con el tiempo Se hizo amigo De grandes personalidades Como Andrés Calamaro El Gato Gaudio Fernando Zamaelea Y Luis Ortega Si bien durante el juicio No se pudo determinar Quién fue el jefe de la banda Fernando confesó en el libro Sin armas ni rencores De Rodolfo Palacios Que, por cierto Recomiendo ampliamente Y fue la principal fuente De este video Que él ideó el robo Hasta el día de hoy No se sabe Qué lo llevó a idear todo esto Era un hombre que tenía todo Su familia siempre tuvo Un muy buen pasar económico Fanático de los deportes extremos Quizás lo hizo por la adrenalina O quizás solamente Para salir de la rutina Luis Mario Vitete Sellanes El negociador O el hombre de traje gris Es quizás el más mediático Actualmente vive en Uruguay Con su esposa y su hijo Es una estrella en Twitter Y compuso algunas canciones ¿En Twitter es una estrella? Negoció con la policía Durante dos horas Hace poco le dijo Al periodista Rodolfo Palacios Yo estoy retirado Y que yo sepa Mis compañeros también Ya pasó el tiempo de robar Ahora hay que vivir Lo más feliz que se pueda Atiende su propia joyería en Uruguay Apareció como actor En un videoclip Y recientemente publicó Un libro sobre el robo El ladrón del siglo No puede volver a Argentina Hasta el 2030 MDLR 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 puro MDLR puro Esto Esto es Esto es lo que a mí me gusta Esto es lo que a mí me gusta